Antes de la despedida vamos a enfocar a los chicos del ISR, estudiantes de periodismo deportivo que nos acompañan aquí en el estudio. Próximamente, esperemos tenerlos aquí con nosotros trabajando en Somos Deportes. Ahí están los chicos que vinieron a acompañarnos, una tanda de los estudiantes de primer año. Seguramente el jueves que íbamos a tener al resto del grupo.